Hola, Ninety. No te preocupes que hay cosas peores que morir de gripe. Si te podes quedar sin internet, por ejemplo. El coronavirus no va a llegar nunca porque estamos en medio del campo y la gente no viene así a estos lados, entonces somos dos paisanos cada tres kilómetros. ¡WAH! Es linda la pampa. Tiene su encanto. ¿Se nos fue el Hugo? ¿Qué onda? ¿Dónde estás, Huguito? ¿Dónde estás, Huguito? ¿Y qué vas a salir a correr a ver? ¡Oh, mierda! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡My cabeza... ... 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 No. Stop. Y... ¡Yugo! Che, pero... ¿Y cómo sabemos que estamos yendo para un buen camino? ¿Huguito? ¿Dónde estás? No, está re delirando también. ¡Hey! ¡Espera! ¿Alguien vio a un niño que viene aquí? ¡Por favor! ¡Oh, Amicia! ¿Estás sentiendo mejor? ¿Cómo está el pequeño? ¿Klavi? ¿Es verdad? ¿Has visto a Hugo? ¿Lo llamaste de nuevo? ¡No, absolutamente no! ¡Saludos, loco! ¡Suerte! ¡Suerte en Runeterra! ¡Espero que sea más placentero que doloroso! ¡Gracias por pasar! ¡Boludo! ¡Está re falopa esta niña! ¡No! ¡No, el hijo! ¡No! ¡No, el hijo es capaz de borrar el muro! ¡Y por favor! ¡Pero lo que hay! ¡Pero lo frijos! ¡Era voy a encontrarlo! ¡Toten, duvelas y te puse que todavía hay tiempo! ¡Pues hazlo! ¡Unajita! ¡Ruego, ese es él! ¡Mamicia, ven aquí! ¡No, mamá! ¡Tu hermanos es aquí! ¿Cómo está él? ¡Si estáis de vuelta, es porque él no está bien bien. Pero que lo hice todo. ¿Tienes la verdad de él? Pero... Suas emociones, Amicia. Te acercé. Déjame verlo. Él no quiere verlo. ¿Quién estás hablando, mamá? Tengo que verlo. Él no necesita más de ti. ¡Es una mentira! Vámonos, mira por ti mismo. Hugo, ¿estás bien? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te dejaste? ¿Por qué no te dijiste que mamá está vivo? Es para tu propio bien, Hugo. Eso no es verdad. Tú no quieres saber. No digas eso. Tú eres jealous. Jealous. ¡Vámonos de mí! ¡Hugo, no! ¡Suscríbete! Hugo... ¿Dónde estás? ¡Maldito! ¡No te asusten! ¡No te asusten! ¡Hugo, no te asusten! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No me asusten! ¡No te asusten! ¡Hugo! ¡Para! me parece que está haciendo mal en mentirle y saco un logro que se llama herborista me parece que la estás cagando ¿sigue soñando la mina esta? con las quack tengo que tener un botón que da pa y saca la música de donna no 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 todas las ratas boludo no 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 no